hola amigos amigas qué tal estáis vamos con esta novedad en la perfumería que ha salido ya hace nada hace unos días ya la teníamos ahí se trata del nuevo perfume o de origen de la casa tous aquí lo vemos su cajita en un tono rosa palo sería bueno más o menos y este en este caso es un eau de parfum y lo tengo en 30 mililitros aquí lo vemos vamos a ver su frasquito fijaros me encanta que hayamos cambiado esa imagen de tous del muñequito de siempre para madurar un poquito más y tener pues un frasco fijaros que además tiene un tono muy bonito este de 30 mililitros se ve casi como una miniatura pero según es más grande el frasco es tiene más forma redondeada y me parece muy bonito además fijaros aquí lleva siempre como siempre el emblema de tous primero vamos a comentar un poquillo las impresiones que leí porque yo también antes de comprarme yo mis perfumes pues miro las opiniones de otros lo primero que veo es que todos se lanza a un perfume muy comercial dicen algunos pero chicos que es más comercial que esto o sea si acusamos a las marcas de comerciales lógicamente las son para vender pero que es más más comercial que un perfume que es de frutita que pasaría completamente por un perfume de que ti perry siendo de la casa todos estos y es comercial completamente comercial sin embargo pues aquí han empleado un poquito más de notas y aromas más maduros yo creo comerciales pues como todo es comercial pues como todo te puede gustar más o menos pero es lo que es y no no es para darle más importancia ahora lo importante es te gusta su aroma o no en este caso tenemos un perfume muy floral aunque entra es sobre todo un en fragántica lo catalogan como un perfume cítrico almizclado y ahora comentamos porque aunque es de la familia floral frutal os digo yo cuando empieza es un perfume en el que predomina principalmente la rosa vamos a tenerlo en cuenta sé que muchos diréis esa pero si a ti la rosa no te mega encanta no me gusta cuando está presente de una manera imponiéndose a un perfume solo de rosa a mí me cuesta llevarlo porque me agobia es de los que me duelen la cabeza con un aroma solo de rosa pero si está bien acompañado lo puedo llevar fabulosamente bien lo disfruto en este caso tenemos una rosa muy bien acompañada la rosa vamos a tener de principio a fin del perfume en el inicio tiene toques picantitos de la pimienta rosa luego tiene toquecitos de la naranja tangerina que le da un toque muy muy rico acompañado también de limón y de grosellas rojas imaginaros no son todos unos toques cítricos sobre los pétalos de rosa que es casi como si tomaras un postre de estos de las comidas estas modernas en las que te ponen un toquecito de limón un toquecito de naranja unos pétalos de rosa y ahí lo tienes todo acompañado por supuesto es un perfume para aquellos que les gusta la rosa porque está de principio a fin cuando la dejamos secar un poquito cuando pasa un ratito ya de este inicio del perfume los cítricos bajan un poquito pero siguen estando acompañados de acompañando esa rosa y vamos a anotar toques un toquecito de vainilla sobre la rosa y un toquecito de haba tonka sobre la rosa y ahí tenemos el almizcle y alambroxam por ahí andan de fondo pero desde luego son muy buenos fijadores tanto el almizcle que contiene como el ambroxam aparte de darle ese toque de aroma que puedan tener pues le sirve muy bien de fijador porque tengo que decir que este perfume aguanta fabulosamente bien en la piel que lo podemos llevar puesto perfectamente unas 7 8 horas que lo vamos a seguir notando intensidad del perfume diría que en las primeras horas de transición del perfume puede ser medio alto y en las últimas medio bajo vamos a estar en una zona intermedia pero es un perfume como ya os digo aunque nos ven o nos lo vendan como un perfume floral frutal sobre todo es un perfume muy floral con toquecitos cítricos suaves de esta forma fijaros cítricos no no me apasionan los cítricos pero están bien equilibrados muy bien acompañados acompañando esa rosa y le dan un toque fantástico o sea que nos encontramos un perfume maduro en comparación a esto me entendéis verdad que sí que desde luego puede gustar mucho y es muy agradable vamos a conocerlo un poquito mejor su en su descripción un perfume de 2018 de la familia floral frutal sus notas de salida son la pimienta rosa la naranja tangerina y el limón y sus notas y grosellas negras y sus notas de corazón son raíz de lirio y rosa y sus notas de fondo almizcle vainilla abatonca y ambroxan bueno pues no hay mejor manera chicas el último paso para conocer bien un perfume es pasarlos por vuestra perfumería y probar lo que ya está allí ya lo podemos encontrar y yo creo que para amantes de la rosa en los perfumes os va a gustar mucho estoy segura que sí con ese toquecito cítrico que además le da ese fresco divino para este otoño así que bueno chicas por favor si tenéis la ocasión de pasaros por la perfumería y probarlo luego venir y contarme qué os ha parecido un beso muy grande a todas hasta pronto y a todos